Vamos a hablar de CONADIS, la Comisión Nacional que fomenta la integración de las personas con discapacidades y que días pasados realizó una cumbre regional para analizar el programa que lleva adelante desde el año 2006. Y sería bueno entonces compartir con ustedes el informe que preparó especialmente nuestra compañera Verónica González. Días pasados tuvo lugar en nuestro país la segunda reunión de directores de instituciones y formuladores de políticas públicas para personas con discapacidad de las Américas. Fue organizada por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, CONADIS, y la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Estuvieron presentes delegaciones de Paraguay, Uruguay, Ecuador, República Dominicana, México, Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos y Haití, así como representantes de la Organización de Estados Americanos y la Organización Panamericana de la Salud. En dicho evento se evaluaron los avances alcanzados en el programa de acción del diseño de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad La OEA tiene dos instrumentos fundamentales para lograr sociedades más inclusivas. La Convención Interamericana contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad, que de hecho fue uno de los primeros instrumentos a nivel internacional que buscaban construir y comprometerse como países a tener sociedades más inclusivas. y el otro es el programa de acción para el diseño. Y en este contexto el programa de acción tiene nueve ámbitos de trabajo y persigue fundamentalmente el tener y avanzar en la construcción de sociedades inclusivas y los países se comprometen por ello a tomar las medidas legales, administrativas y de política pública tendientes a lograrlo. Este programa se orienta a que los países miembros de la OEA desarrollen o profundicen políticas públicas dirigidas a alcanzar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y constituye el instrumento de aplicación de la Convención Interamericana. Los gobiernos aprobaron la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad ante una mayor vulnerabilidad que experimenta este colectivo que habitualmente vive en condiciones de pobreza y con dificultades en el acceso a los servicios públicos. Nosotros tenemos, por la Convención, tenemos muchas obligaciones que cumplir y ya teníamos una legislación muy rica. No todo es fácil de hacer, por eso es que la Convención también es gradual, la aplicación, pero hay cosas que tienen que cambiar, por ejemplo, la capacidad de las personas y la autodeterminación, es decir, convertirlos en ciudadanos y no haberles sacado todos los derechos civiles con la curatela es algo que la parte legal va a tener que rever. Uno de los ejes centrales del programa es la inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad. Hasta ahora las escuelas para las personas con discapacidad eran las escuelas especiales. Hay que empezar a cambiar el concepto. Las personas con discapacidad tienen que poder ir a las escuelas comunes, los docentes deben recibir una capacitación para poder hacerlo y las escuelas especiales tienen que reconvertirse en espacios de apoyo porque son las personas preparadas para darle los apoyos. El rol del Estado es fundamental a la hora de la obtención de un empleo digno para aquellas personas que tenemos alguna discapacidad. Nosotros tenemos contacto con todos los ministerios. Es decir, nosotros como Comisión Nacional Asesora nuestra función más importante es que todos los ministerios asuman las responsabilidades con respecto, por ejemplo, como decía la ministra, de inclusión laboral. Al cierre de la jornada, la ministra Alicia Kirchner reafirmó la importancia que reviste la inclusión social de las personas con discapacidad y destacó el trabajo realizado. Se le ha dado visibilidad a toda la problemática y realmente estamos trabajando muy, pero muy fuerte en todo el territorio del país. Desde la CONADIS, ¿no es cierto?, se está apoyando a distintas organizaciones en las distintas provincias. Y obviamente la Asignación Universal para la Protección Social que lleva, ¿no es cierto?, también que obviamente atiende la discapacidad y esto ha permitido por lo menos una protección en todos los niveles nutricionales, el alimentario y obviamente que al detectar los distintos niños y niñas discapacitados una atención en salud de manera integral. Otro de los logros que hemos tenido y que estamos impulsando es que progresivamente los entes del Estado incorporen personas con discapacidad. Algunos entes ya lo han hecho, otros todavía no, pero bueno, es nuestra lucha permanente. El gran reto, y es lo que veíamos acá, es cómo logramos pasar del dicho al hecho. El reto es grande, pero estamos convencidos que eso va a generar sociedades mejores, porque una sociedad que integra la diversidad es una sociedad mejor, de mayor calidad humana, más solidaria y donde las personas vamos a vivir todos más felices. Tanto la Convención Interamericana como la de Naciones Unidas son instrumentos legales que garantizan el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Así como en la jornada los países de América trabajaron sobre el grado de cumplimiento de la Convención Interamericana, también los países presentarán próximamente su informe sobre el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas. Nuestro país se halla en preparación de este informe. Para comunicarte con nosotros, puedes escribir un mail a